Bueno, vamos allá. A ver, ¿qué tal la Semana Santa? Bien, casi dos semanas. Casi dos semanas. Dos semanas. ¿Estudiasteis? ¿Estudiasteis? Bueno. Regular. Regular. ¿Os acordáis de dónde nos habíamos quedado antes de la Semana Santa? Sí, en el final del tema 7, creo que. 8, 8. A ver, gallinero. Vamos a ver. Nos hemos quedado en el final del tema 8. ¿A quién vimos en el tema 8, que a todos nos encanta? A Freud. Vimos las teorías de Freud. Vimos a un Freud antes del psicoanálisis. Vimos a un Freud médico que tenía su teoría sobre la sexualidad humana, sobre la sexualidad infantil, sobre por qué se producían discrepancias en las energías de las neuronas que ocasionaban trastornos mentales y demás. Eso fue su Freud en 1895. Vimos un Freud en 1900, que es cuando él publica su gran obra de La interpretación de los sueños, donde expone su primera teoría de lo que él entiende que es la mente humana. La divide en tres capas. ¿Qué capas? Consciente e inconsciente. Recordad que la capa del inconsciente es la que tiene los deseos más impuros y demás y tal, pugnando por salir constantemente de la consciencia, y la censura es la que los tiene un poco ahí a raya. ¿Cuándo puedo acceder yo a ese contenido inconsciente que se mueve, que sube, que baja, que se llama inconsciente dinámico? Cuando la persona sueña, cuando tiene el absurdo igual y demás. ¿Bien? ¿Qué pasa a partir de 1920? Que Freud hace una reformulación de su teoría de la personalidad y de su teoría de los instintos. Y ya no me habla de inconsciente, pre-consciente, inconsciente. Ahora me habla de... El yo, yo, yo y super-yo. El yo, yo y super-yo. El yo es el antiguo inconsciente. El yo es el que tiene el principio de realidad y trata de ver si los impulsos inconscientes se pueden llevar a cabo o no, en función de la situación concreta. Y el super-yo sigue siendo natural. Es el inconsciente, pero es el moralista. Son los deseos... O sea, son las reglas morales de la sociedad impuesta a través de la educación. Pim, pam, pum, pam. ¿Bien? Resumen así muy escudo de lo que vimos en el tema OX. Después de Freud vimos cómo surgió una nueva disciplina, basada en Freud, que era la interpretación de los textos, del contenido que tenían oculto los determinados textos. Eso se llamó etmenéutica. ¿Bien? ¿Qué habrá de seguidores después de Freud? Principalmente este señor de aquí, Jung, y este señor de aquí, Asler, que toman cosas de Freud, ¿vale? Inconsciente. Hola, chicas. Inconsciente y demás, fuerzas, pim, pam, 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 pero las adaptan a su teoría propia. Y así, Jung, ¿vale? Me dice que no sirve la hipnosis como método terapéutico. Y que toda la vida emocional del sujeto no puede reducirse a energías sexuales, que es lo que me estaba diciendo Freud. ¿Vale? Freud me decía que el impulso sexual, el único impulso vital que tiene el ser humano, que yo puedo dejar en estado de latencia, sin que ese ser humano se destruya. Pues, Gustav Jung me dice, oye, es que yo, no todo lo tengo que reducir a esos impulsos sexuales. Hay fuentes de energía primigenia que él llama arquetipos. ¿Vale? Y que no tienen por qué ser exclusivamente de contenido sexual. ¿Vale? Los impulsos que Freud solo nos asociaba a las energías sexuales, Jung los llama arquetipos, que forman parte del inconsciente colectivo de la especie humana y demás. Y que no tienen que ser exclusivamente del tipo sexual. ¿Bien? Adler, ¿de qué me habla? De nuestro querido complejo de inferioridad. ¿Vale? Esta es la teoría que dice él, el concepto que dice él, que dice que este complejo de inferioridad surge durante la infancia y provoca que la vida del sujeto sea un continuo esfuerzo de superación personal. ¿Qué pasa cuando yo me paso por intentar superar este complejo de inferioridad que tengo? Y ahí viene la megalomanía. que es lo opuesto. Yo aquí me quiero, me creo inferior a los demás y trato de superarme y yo aquí me creo superior a los demás. ¿Vale? Soy el mejor, el más, a mí de por ahora. Bien, ojo, los continuadores o las teorías de Freud no solo se limitan a los continuadores directos, también va a haber reminiscencias de las teorías de Freud en teóricos que a lo mejor no dicen sus teorías hasta dentro de 20, hasta dentro de 40 años. ¿Vale? Y las veréis cuando veamos las teorías de Vygotsky y de Piaget. ¿Vale? Piaget habla del principio de placer en sus primeras teorías para tener el impulso básico de la actividad infantil en su primera etapa. Y Vygotsky nos habla de un mundo imaginado o de un mundo mediado, ¿vale? que también está presente que también está presente en Freud. ¿Vale? Bien, entonces, de este tema 8, recordad que tenemos una primera etapa de Freud antes de que él publique la teoría de los sueños, donde nos habla de que las discrepancias entre una mente normal y una mente anormal pueden estar en las energías de esas neuronas. ¿Vale? Donde nos dice cuál es el método para estudiar esa mente anormal, que primero será la estedia, después la será la cura por palabras, ¿vale? Y donde nos habla de sus teorías de la seducción o de la sexualidad infantil. Después tengo una primera tópica de Freud, ¿vale? Una primera teoría de en qué se constituye la mente del individuo, ¿vale? Donde se constituye inconsciente, pre-consciente y consciente, ¿vale? Y en esta primera tópica de Freud que va desde los años 1900 a 1920, los instintos que existen son los de conservación y los sexuales. ¿Qué va a pasar a partir de 1920? Y hay una reformulación de esta teoría de aquí arriba. Ya no tengo instintos de conservación e instintos sexuales, ahora tengo instintos de vida e instintos de muerte. Ya no tengo inconsciente, pre-consciente, inconsciente, ahora tengo ello, yo y super-yo. ¿Veis las tres etapas diferenciadas? Una primera parte de Freud antes del psicoanálisis que es un Freud médico, ¿vale? Una primera teoría o tópica de lo que es la estructura de la mente humana y los instintos que mueven al individuo y una segunda teoría, una segunda tópica, ¿vale? De, voy a cambiar esos instintos que antes decía que eran de conservación y sexuales y voy a cambiar esas estructuras de la mente que antes eran inconsciente, pre-consciente y consciente y ahora son yo, ellos super-yo. ¿Bien? Perfecto, pues venga, como sois muy listos y muy aplicados... María, una pregunta. Dígame. La personalidad megalómana es lo mismo que narcisista. No, no es lo mismo. Megalómana es creerte que eres el mejor haciéndolo todo y demás. Un narcisista no es... Un narcisista es... No se cree necesariamente el mejor, sino a lo mejor el más guapo. No es exactamente lo mismo, ¿eh? Vale. A ver, exámenes, rapaces, que eso lo sabéis todos. Después de su visita las instituciones francesas de la salteciera y Nancy, probéis a empezar a pensar que la diferencia entre una mente normal y una mente alterada no tenía por qué ser ras, sino que más bien existía cierta ras entre la forma en que funcionaba la mente de un neurótico y la persona normal. Opción correcta, la A, la B o la C. B. Seis delicésimos. Venga. Las tres instancias básicas que representan la dinámica psíquica en la... Ojo. Primera tópica freudiana son qué. Consciente, pre-consciente e inconsciente. Muy bien. En su proyecto Psicología para Neurólogos Freud trata de establecer una explicación del sistema nervioso basada en qué. Economía, ¿vale? Energía psíquica. Antes de formular el complejo de Dipo Freud planteó la teoría de la seducción según la cual el niño deseaba inconscientemente acusar a la madre para sí mismo y esto provocaba y talbergar sentimientos de odio y muerte hacia el padre. Las experiencias sexuales impactidas relatadas por sus pacientes no habían sido reales sino fantasías con las que se disfrazaban de seres infestuosos hacia las figuras parentales. C. La neurosis psicológica cursaba con problemas de índole sexual conectados con los seres de los sufridos en la infancia y perpetuados con personas de neutro familiar. Según la segunda tópica de Freud el tris es la instancia más primitiva y se identifica con la fuente básica de la energía psíquica y los extintos siguiendo el tris impulsa igualmente al organismo para que se descargue su extintación energética. Bien. Lo tenéis todo controlado, ¿no? Venga. El método catártico que Freud presentaba en sus estudios sobre la historia consistía en tras acontecimientos afectivos y dolorosos de importancia lo cual permitía tras las emociones profundas a ellos. Sí. A, B o C. Venga. Sí. Vale. Última pregunta. Las tres instancias fundamentales de la segunda tópica de Freud son que que es la que se leccionaron este año y que os puede caer en el examen. ¿Bien? Vale. Terminado. Tema ocho. Pasamos al tema nueve. ¿Vale? Psicología de la estatus. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Voy a programatizar un poquito más. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Vimos en el tema cinco ¿A quién? A Bund. A Bund. A Bund. ¿Vale? Bund con dos etapas diferenciadas que ya sabemos. Una en la que ha estudiado los sonóbulos perceptivos y otra en la que es la psicología de los pueblos. ¿Bien? Vale. ¿Bund qué era? ¿Americano o europeo? Europeo. Era europeo en concreto en la Universidad de Alemania Alemania de Berlín Europeo Berlín ¿Vale? Y en esa primera etapa de 1879 ¿Vale? Lo que quería era estudiar los contenidos de la mente ¿Os acordáis? ¿Vale? Para eso utilizaba experimentos de laboratorio con sujetos que estaban formaban parte de su instituto en Leipzig ¿Os acordáis de toda esta chorrada que os cuento yo siempre? ¿Vale? Los sometía a experimentos perceptivos muy sencillos para inferir qué contenidos mentales tenían ellos. ¿Bien? Contenidos y le decía que muchos contenidos juntos muchos contenidos simples juntos formaban contenidos complejos. ¿Bien? ¿Os acordamos? ¿Qué vimos en el tema seis? Seguidores y contemporáneos de este señor de arriba. ¿Os acordamos? En concreto la escuela de ¿Qué? Burgo muy bien ¿Vale? ¿Qué pasaba con la escuela de Wurzburgo? Que era una corriente también ¿qué? ¿Europeo o americana? Europea ¿Vale? Centrada de Wurzburgo que va a coger el método que utilizaba Bunt hacia arriba para estudiar los fenómenos simples y utilizarlo en el estudio de los fenómenos mentales complejos como el pensamiento la memoria y demás. ¿Bien? ¿Qué vimos en el tema siete? ¿Vamos? ¿Es que no tuvimos tantos temas? Funcionalismo Muy bien ¿Qué vimos en el tema relacionado con el funcionalismo? Os pongo en el caso ¿Europeo o americano? Americano ¿Vale? Y aquí vemos un cambio continuamente ¿Vale? Desde la perspectiva de Wurzburgo porque ya no nos estamos centrando en los contenidos de la mente sino que nos estamos centrando en las funciones que esa mente puede realizar ¿Os acordáis? Esto alrededor del año 1907 que fue cuando Ángel nos describió lo que debía ser un funcionalista ¿Bien? En el tema ocho acabamos de ver ¿A quién? A Freud ¿Vale? Que me está estudiando los contenidos de la mente al igual que me los estaba estudiando Wurz pero me está estudiando los contenidos de la mente inconsciente ¿Os acordáis? Esto es ¿Vale? ¿Froid qué es? ¿Europeo o americano? Europeo ¿Vale? Europeo Un cancho en la mano Pues este es el panorama que tenemos ahora y nos hemos quedado con Freud con la segunda tópica de Freud que se publica en el año o que es a partir del año 1920 ¿Qué va a pasar a partir de aquí? Me voy a ir a los Estados Unidos me voy a ir a una corriente europea me voy a ir hacia los contenidos me voy a ir hacia la función eso es lo que nosotros vamos a ver ahora ¿Qué pasa después de Freud? Pues después de Freud dentro de una corriente europea viene la psicología de la Gestalt ¿Vale? ¿Qué diferencias voy a encontrar con las corrientes anteriores que hemos visto hasta ahora? Con Wundt con Freud con Tal ellos van a estudiar la mente de un individuo sano van a estudiar los elementos de los que se compone esa mente de un individuo sano no de un individuo enfermo ahí veis la diferencia con Freud ¿Vale? Pero ¿Qué le va a separar por ejemplo de Wundt que también estudia la mente de un individuo sano? Que ellos se van a centrar en el hombre de la calle no se van a centrar en lo que en los resultados de sujetos experimentales entrenados no se cuantos ellos van a decir yo voy a estudiar de qué se compone la mente de un individuo pero de un individuo normal no un individuo entrenado me voy a centrar le voy a dar tanta importancia a esos elementos simples no los elementos simples son importantes siempre y cuando formen parte de un todo que es el que le da el contexto y es el que le da el significado ¿Bien? ¿Dónde surge la psicología de la Gestalt? Pues alrededor del año 1920 y 1930 en las universidades ¿Ves? de Frankfurt y Berlín y principalmente tiene como representantes a estos señores de aquí Wertheimer Kofka y Kohler ¿Qué es lo que critican estos autores de las corrientes anteriores principalmente de la tradición experimentalista alemana de Guntz? Uy conch que mal escribo hoy ¿Vale? Y después veremos del conductismo americano que las explicaciones que estos sujetos dan aquí Guntz y los conductistas americanos se basan principalmente en dos hipótesis hipótesis del mosaico e hipótesis de la asociación Oye todos los que vinieron antes de nosotros me están diciendo que los fenómenos mentales complejos son una suma de fenómenos más simples y todos los que vinieron hasta nosotros me están diciendo que la unión de esos elementos se debía a elementos externos muchas percepciones provocan una percepción compleja percepción y sensación provocan emoción etcétera y demás ¿Vale? Estos señores de aquí de la escuela de la gestal me critican estas dos hipótesis de aquí Oye yo voy a estudiar la mente voy a estudiar los contenidos que tiene esta mente pero no voy a reducir los fenómenos mentales complejos o las percepciones complejas en sus elementos más simples ni me voy a decir que esos elementos simples se unen de manera extra ¿Vale? ¿En qué me voy a centrar yo? En el hombre de la calle ¿Vale? En su experiencia directa inmediata ¿Vale? Y no tanto en la que se da en los laboratorios psicológicos ¿Vale? Voy a seguir describiendo los fenómenos psicológicos voy a seguir analizándolos pero me voy a centrar mal desde un punto de vista cualitativo y no voy a estar tan preocupada ¿En qué? En cuantificarlo todo ¿Vale? Y las cosas básicas las cosas elementales o los elementos simples tendrán sentido siempre y cuando formen parte de un todo de un contexto de un contenido ese todo ellos lo llaman gestal ¿Vale? Entonces gestal hace referencia a la totalidad ¿Bien? El objetivo no es la descripción de los elementos óptimos que componen la experiencia sino la descripción basada en las formas estructuras o totalidades Bien Esas grandes formas tienen características propias y que no se explican simplemente por la suma de las partes más sencillas que las integran ¿Vale? Este principio de el todo es distinto de la suma de sus partes es el gran paradigma ¡Eh! Me falta una diapositiva Esa cosa de el todo es diferente de la suma de sus partes ¿Vale? Es el paradigma de todos los psicólogos que forman parte de la psicología de la gestal y que aplican este leitmotiv a la percepción a la inteligencia y el aprendizaje de los animales a la inteligencia y el aprendizaje de los humanos a cómo se produce el pensamiento y a las psicologías sociales ¿Bien? ¿En qué se va a diferenciar la gestal de Gunt? Yo voy a analizar los contenidos de la mente pero no voy a limitar los contenidos complejos en base a la asociación simple de los elementos simples ¿Vale? No voy a estudiar en función de los mis sujetos experimentales no van a ser los individuos que forman parte que forman o que van a los institutos psicológicos mis sujetos experimentales van a ser los hombres de la calle ¿Vale? No me interesa tanto cuantificarlo todo sino que me interesa describirlo ¿Bien? Y esa manera de describir las cosas en función de las totalidades del contexto en el que están insertos y demás yo lo voy a aplicar a todos los facetas de la psicología ¿Vale? Tanto la percepción como la inteligencia como la inteligencia humana como el pensamiento como la psicología social ¿Vale? ¿Por qué cambió esto? ¿Por qué surgió la psicología de la gestal? ¿Vale? Por un experimento muy sencillo que ellos llamaron el fenómeno fin o movimiento aparente ¿Vale? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa con los experimentos de fenómenos y de movimiento pandente? ¿Qué pasa con los cinematógrafos antiguos? Vosotros cogéis muchas imágenes en un libro las pasáis así ¿Vale? Y veis como se genera sensación de movimiento pues ellos se basaron en eso a la hora de decir oye no me podéis decir que la totalidad es la mera suma de los elementos simples porque yo sumando estos elementos simples no tengo movimiento no hay movimiento en esas imágenes que yo estoy pasando rápido sin embargo cuando lo hago a una determinada velocidad sí que genera una sensación de movimiento ¿Qué pasa con estas barras luminosas? ¿Vale? Ellos pusieron dos ranuras una aquí una aquí ¿Vale? Y estuvieron jugando con el tiempo en el que iluminaban a esta e iluminaban a esta y comprobaron cómo en función del intervalo que dejaban pasar desde esta a esta ellos podían generar la sensación de que esta barra se desplazaba entonces todo lo que me está diciendo Bunda hasta el momento no es cierto porque si yo lo aíslo en sus elementos más sencillos aquí no hay movimiento sin embargo el ojo percibe el movimiento entonces tiene que haber algo más que sea la mera suma de las partes elementales ¿Vale? para explicar esto de aquí ¿Bien? Pues ese leitmotiv de que el todo es diferente que la suma de sus partes vamos a ver cómo la psicología de la gestal nos lo aplica a lo que es la percepción ¿Vale? Gracias a este señor de aquí este señor de aquí promulgó una serie de leyes ¿Vale? que se le llaman bueno leyes de la gestal y que aplican a lo que es la percepción de objetos ¿Vale? y nos dice lo siguiente principios y leyes que rigen la configuración de las totalidades perceptibles yo veo una imagen y yo tiendo a asociar los elementos que forman esa imagen en función de una serie de leyes ley de la proximidad estímulos que están próximos a otros tienen por lo general aparecer ante el observador como agrupados ¿Qué es lo que veis aquí? columnas nosotros no vemos filas ¿Lo veis? ¿Por qué? porque este punto y este están más juntos que este punto y este ¿Entendéis? Ley de la semejanza en igualdad de condiciones se presentan como agrupados los estímulos que son similares ¿Qué tendéis a percibir aquí? Esto como un estímulo y esto como otro ¿Por qué? Porque estos estímulos individuales son iguales ¿Lo entendéis? ¿Vale? Otra ley de la percepción de la gestal Ley de la continuidad Ah, ley de la dirección Se tiende a percibir como agrupados los elementos que comparten la misma dirección ¿Qué tenéis a percibir vosotros aquí? Una X ¿Sí? Sin embargo esto es de un color y esto es de otro Ley del cierre Las figuras cerradas tienden a percibirse unitariamente ¿Vale? El resumen de todas las leyes que decía Huerteimer que se aplicaban a la percepción de los estímulos ¿Vale? Se resume en la ley de la buena forma o de la gestal que dice que las percepciones tienden siempre a humanizarse en las formas más simples regulares simétricas y equilibradas posibles Primera aplicación de las leyes de la gestal ¿Vale? A lo que es el fenómeno perceptivo ¿Bien? No termino de ver la ley del cierre ¿Tú qué tiendes ver aquí? ¿Un cuadrado? Está abierto Es que en el ejemplo del libro tampoco se ve del todo abierto Claro Tú tiendes siempre Eso es como imagínate que yo te pongo un corazón y a lo mejor no te lo cierro del todo Pero tiendes a percibirlo como cerrado ¿Vale? Bien Esto nos lo dijo Huerteimer Esto nos lo dijo en las leyes de la gestal pero no fue el único que se interesó por lo menos perceptivos ¿Vale? Ahí tenemos a este señor de aquí Rubín ¿Vale? Que es el famoso que promulgó la figura esta de figura y fondo que nos dice que todo se tiende a ¿Me tendrá? Sí En dos planos en de figura y en de forma ¿Vale? Lo que ocupa el primer plano trae inmediata la atención pues se contó los bien nítidos y el nítido se tiene forma definida mientras que la otra es el fondo sobre la que figura se recorta y que está desprovisto de forma ¿Vale? Tú puedes percibir aquí un vaso o puedes percibir dos caras en función de lo que tú percibas como fondo y lo que percibas como figura ¿Bien? Segunda aplicación de la teoría de la gestal ¿Qué pasará? Con el aprendizaje animal ¿Dónde nos habíamos quedado nosotros con el aprendizaje animal? En las cajas problemas de Skinner ¿Os acordáis que metían gatos en Zondack Zondack con las palomas Skinner con los gatos ¿Vale? Metían a los gatos en unas cajas problemas para que buscasen la salida ¿Vale? Y a partir de ahí inferían si había inteligencia animal ¿O no? ¿Qué va a pasar con este señor de aquí? ¿Qué es lo que nos va a criticar de los experimentos de Skinner? Oye estáis utilizando un entorno que para los gatos es totalmente artificial no están familiarizados con él no podéis inferir que haya inteligencia animal basándose en eso ¿Por qué? Porque lo que estáis diciendo es que aprenden un poco a lo loco en función del desayuno y error Él estudia la inteligencia de los chimpancés ¿Vale? Pero siempre en un entorno natural ¿Vale? Y les pone problemas para que ellos resuelvan con herramientas con las que están familiarizados cuerdas, cajos y palos ¿Vale? Ejemplos de las tareas que le ponían pues alcanzar un plátano que se encuentra fuera de la jaula o utilizar cañas de bambú para acercar la fruta ¿Vale? A partir de estos experimentos en un ambiente natural con unas herramientas familiares y demás Kohler nos dice que sí hay comportamiento animal inteligente y que no tiene nada que ver con el desayuno y error de las cajas de esquina ¿Lo entendéis? ¿Vale? Esto es una aplicación del principio de la gestal de estudiar las cosas en su ambiente natural de que sean lo más sencillas posibles y demás ¿Vale? Aplicado al comportamiento animal ¿Bien? Aplicación de las leyes de la gestal o del movimiento de la gestal a lo que es la inteligencia humana gracias a este señor de aquí Kurt Kovka y este señor de aquí nos dice que el aprendizaje humano pasa por una serie de esferas ¿Vale? Que el niño tiene que ir superando progresivamente y habla de una primera esfera que ellos tienen que controlar que es una esfera de tipo motor percepcionamiento de movimientos y actitudes que aparecen desde que el niño nace así como el desarrollo de movimientos completamente nuevos coger andar escribir cuando el niño tiene controlada esta esfera después pasa a la esfera sensorial ¿Vale? Se compone una imagen del mundo organizada estructurada que sustituya los primeros fenómenos perceptivos empiezo a ver ¿Vale? que las casas tienen dos ventanas empiezo a clasificar lo que estoy percibiendo tercera esfera del aprendizaje humano la esfera sensomotriz de coordinación entre la conducta interna con la externa que incluye la adaptación de los movimientos a las percepciones empiezo a ver que ante un determinado estímulo hago una determinada respuesta empiezo a ver que cuando veo un triciclo lo monto por último surge el pensamiento o lo que le llama la esfera ideatoria ¿Vale? el ámbito que media es la situación y la acción que se pone manifiesto cuando el sujeto se enfrenta a situaciones nuevas ¿Bien? y estas son las cuatro esferas que según este señor de aquí ¿Vale? Kafka va pasando el individuo hasta que va hasta que va adquiriendo lo que es el pensamiento ¿Bien? vamos que estamos ahí que lo estamos tirando muy importante en esta adquisición el ámbito ¿Vale? ¿Dudas hasta el momento? ¿Sigo? esto lo tenéis tirado chavales ¿Vale? ¡Ojo! aportación de este señor de aquí como que el que yo había visto ya en la percepción ¿Vale? pero al estudio del pensamiento ¿Qué nos dice Warheimer cuando se centra en el estudio del pensamiento? que hay dos tipos de pensamiento un pensamiento reproductivo mecánico repetitivo y memorístico y un pensamiento productivo o creador que es cuando el ser humano se enfrenta a situaciones nuevas ¿Vale? que requieren soluciones que hasta el momento no ha tenido que dar ¿Y qué nos dice Warheimer? Existen procesos de pensamiento productivo que las operaciones esenciales de sus pensamientos productivos se adecúan a la estructura de la situación que esta estructura de la educación hace que la función de las características globales y no a sus partes ¿Vale? En estos procesos se intervienen operaciones asocianistas tradicionales pero siempre en función del todo al que se trata cada caso y que se desarrolla de una manera aparente que el pensamiento productivo es una actitud sincera y no meramente aparente del compromiso con la verdad con la verdad estructural por parte del individuo Chao, pues cada una calada ¿Vale? Última aplicación de la gestal de lo más simple de lo más no sé cuánto totototá al todo a la totalidad a la psicología social del avadar este señor de aquí la teoría del campo de Kurt Lewin este señor estudia motivación personalidad y demás ¿Vale? pero se le conoce por esta teoría del campo que es principalmente de origen o de explicación de una psicología más de tipo social ¿Vale? no se centra solo en el individuo se centra en el individuo y en sus circunstancias lo que él llama espacio vital ¿Vale? no se centra tanto en estudiar qué es lo que pasa por la mente del individuo como lo que pasa por la mente del individuo cuando se enfrenta a una determinada circunstancia cuando tiene una serie de círculos que le rodean ¿Vale? todas las fuerzas que confluyen en un determinado momento un individuo se llama espacio vital ¿Bien? ¿Y qué nos dice Kurt Lewin con la teoría del espacio vital? ¿Vale? que las demandas la interacción entre la persona y el entorno ¿Vale? hay momentos en los que se encuentra en equilibrio y hay momentos que se encuentran en desequilibrio porque a lo mejor hay demandas externas que exceden a las capacidades del individuo o hay demandas internas que la parte externa no me sabe comprometer ¿Qué pasa cuando sucede eso? que se produce una tensión y que el individuo se mueve bien internamente para aliviar esa tensión ¿Bien? Esos conflictos entre el individuo y las circunstancias que le rodean pueden ser de este tipo aproximación 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 habitación y habitación habitación en función de la valencia que tengan para el individuo ¿Vale? positiva o valencia negativa ¿Cuál serán las situaciones de aproximación a aproximación? Cuando el individuo tiene que decidir entre dos situaciones que tienen una valencia de qué tipo que positivo ¿Cuál serán las situaciones de aproximación a habitación? Cuando yo tengo que escoger entre dos opciones una con valencia positiva y una con valencia negativa ¿Cuál serán los conflictos de habitación a habitación? Cuando yo tengo que escoger entre dos situaciones o dos opciones que tienen valencia negativa. ¿Bien? ¿Lo entendemos? Pues esto es la psicología. ¿De quién era el famoso triángulo que si aparece un poco torcido tendemos a...? ¿La pirámide de Maslow? No. Era el de la gestal, pero eran dos triángulos y si uno aparece un poco torcido siempre tendemos a mover el... No me acuerdo bien. ¿Qué había dentro de ese triángulo? Ah, ese era el rollo perceptivo, ¿no? Sí. Entonces es de Wartheimer, seguro. Ten en cuenta que las leyes para la percepción de la gestal se basan en la parte más armoniosa, más tal, más sencilla. Pues seguramente si me dices que es por percepción tenemos a equilibrarlo. ¿Vale? Pues eso es básicamente lo que nos dice la psicología de la gestal. Busca explicaciones al pensamiento, al aprendizaje animal, al aprendizaje humano lo más sencillas posibles y siempre basadas en un contexto. ¿Vale? ¿Cómo empezó? ¿Cómo surgió? Cuando comprobaron que lo que me estaba diciendo Gould de que las percepciones se basaban en elementos sencillos eso no se cumplía. ¿Vale? ¿Cuál es el principal fenómeno que explica eso? El movimiento aparente. El que vemos en los antiguos cinematógrafos. Oye, yo veo muchas imágenes superpuestas en función de la velocidad en la que pasan esas imágenes superpuestas yo percibo movimiento. Pero realmente esas imágenes no tienen movimiento. Son imágenes aisladas. Si me meto desde la perspectiva de Gould yo tendría que ir analizando imagen por imagen. ¿Vale? Entonces no se podría producir movimiento. La gestal me está diciendo oye, es que yo estoy percibiendo algo más que la simple suma de los elementos sencillos. Hay algo que es el contexto, que es el todo ¿Vale? Que me está haciendo que yo perciba un movimiento. Eso es lo que se llama la totalidad no sé qué es lo que se llama la gestal. Y eso se aplican a percepción, inteligencia animal, inteligencia humana, psicología social. ¿Vale? La explicación que van a dar siempre es basada en lo más básico, en lo más general, en lo más sencillo. ¿Vale? De ahí, por ejemplo, también la principal diferencia que tuvieron con los estudios del comportamiento animal hasta el momento. No me puedes decir que un animal es inteligente si lo metes en una caja aislado de la que él no es familiar, de la que él no tiene contexto. No me puedes decir que hay inteligencia animal porque ahí lo único que hay es ensayo y error y aprendizaje de chiripa. Pero méteme a estos mismos animales en un espacio que ellos conozcan o con herramientas que estén aprendiendo a utilizar y métele retos sencillos. Pues eso, buscar unos plátanos encima o cogerlos de fuera de la jaula. Sí que hay inteligencia. No hay aprendizaje por ensayo y error. ¿Vale? ¡Ojo! No tenéis una lectura asociada al tema 9. No vais a tener un texto en las lecturas que tenéis seleccionadas de 2015-2016 que tengáis que leer algo respecto a la psicología de la física. ¿Bien? Preguntas de Sánden, rapaces. Venga, que esto seguro vos encanta. El supuesto teólogo según el cual los fenómenos mentales complejos consisten en una suma de contenidos o componentes elementales fue denominado por Marx-Guertheimer y eso es una sup人民ical ahí. anko A, B, C, A, C, C. A, B, C, A. C, R, C, 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 D, C, 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 C…. Mosaicismo, ¿vale? Venga, para la psicología de la gestal, la experiencia y ojo, señalame, la que no procede. Está compuesta por partes interdependientes, se ha integrado en totalidad y se presenta despesada en trozos. La C, la C, la C no procede. Se presenta despesada en trozos. ¿Qué tengo yo aquí? Muy mal, sí, muy mal. Esta es la verdadera. Está despesada en trozos, ¿vale? La respuesta correcta es la C, rapazes. La que está mal. La que está mal. Esta está mal. O sea, esta está bien, pero no es la que no es correcta. ¿Vale? La que no es correcta es esta de aquí, la C, ¿vale? Venga. Psicólogo Don es famoso por su investigación sobre el fenómeno de organización facetiva conocido como figura Thorne. Muy bien, lo tenéis facilito, rapazes. Venga. Uno de los principales reproches que hace Wolf and Colle era Edward Thorne a propósito de los estudios de este último sobre el comportamiento de los datos en las casas. ¿El problema era qué? La A. Lo artificioso. Lo artificioso de las situaciones a las que se tenían que explicar los animales, ¿vale? Líder e inspiración intelectual de la Escuela Psicológica de la Gestalt. Huertainer. Huertainer. Muy bien. El intento de volver a la psicología la experiencia ingenua del hombre de la calle es característico de la psicología de la Gestalt. ¿Verdad, Gestalt? Y con esto, terminamos el tema. ¿Cómo se hace? La semana que viene veremos nuestro querido tema 10, que es de... Conductismo. Estímulo, respuesta, para arriba y para abajo, venga, para abajo, tal. ¿Qué será? ¿Una corriente? ¿Europea o americana? Americana. ¿Vale? Y después ya veremos por qué surge, por qué tiene éxito y toda la historia. Entonces, tenemos que... Gracias. 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 Gracias.